cómo están brothers espero que súper bien como siempre bienvenidos a wii tv donde hablamos sobre juegos de shooter en general hoy estuve probando el fusil de asalto de battlefield 3 a 91 el fusil que agregaron a guerra total en esta temporada y me pareció bastante interesante comparándola con las armas principales a pesar de que tiene un poco de dispersión de balas está bastante buena para utilizarla a corta distancia ya que tiene un buen dpm y también tiene buen daño pero sin embargo me hubiera gustado que estos fusiles de asalto que están agregando de portal se le pudieran hacer ciertas modificaciones modernas como por ejemplo el más importante que es poderle agregar un cargador ampliado ya que esas 30 balas en los fusiles viejos quedan un poco cortas y no creo que los jugadores se vayan a molestar si agregaran estas modificaciones de hecho me parecería una excelente idea así se sentiría como más contenido nuevo se la pasa diciendo que simplemente lo que hacen es repetir lo que dicen algunos creadores de contenido que ojo yo también le tiraba battlefield 2042 en un principio porque gasté 90 dólares por un juego que estaba hecho mierda pero por eso yo no voy a dejar de reconocer que ahorita es un juego chévere y que se puede disfrutar bastante y lo han mejorado muchísimo creo que de vez en cuando hay que ser un poco objetivo verdad y por lo menos si el juego se siente fluido y han arreglado los mapas y aparte están agregando mapas que cada vez son mejores porque no reconocer eso pues la verdad no sé cómo van en las consolas de generación pasadas porque bueno no sé no cuento con una consola como para decir si va bien o va mal pero empecé va súper bien eso es lo único que puede decir y tampoco tengo una 4090 así que bueno no quiero seguir hablando de ese tema pero quise agregar ese pequeño comentario los voy a dejar con una skill que me tiré con la 91 también como vídeo de prueba ya que estoy utilizando otro programa de edición para ver si se pueden mejorar un poco más porque son y crash vegas me tiene los huevos hinchados quiero recordarte que si me quieres apoyar me ayudas muchísimo suscribiéndote a mi canal y regalándome tu like y aparte si me dejas un comentario si sea de que te duele el ojo yo con gusto te respondo así que eres libre por cierto preste la atención a la 91 que está súper divertida besitos y abrazos nos vemos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Touts! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!